bienvenidos mi nombre es Eric Vela y esto es el lado oculto el día de hoy presentamos quién es el ángel que fue desterrado del paraíso por su rebeldía se convirtió en el opositor de las leyes de dios que nos dicen los sagrados libros qué parte de estas escrituras nos dice la verdad sobre esta enigmática entidad que sin importar la cultura o religión se representa con diversos nombres o imágenes el día tiene la noche el sol la luna la luz la oscuridad y el paraíso el mismo haber cada rincón de nuestro planeta sin importar la cultura tiene ese lado pues esa dualidad odiado y repudiado por las masas y adorado por otros hoy nos complace en el lado oculto presentar este importante capítulo que forma parte de nuestro especial sobre demonios y ángel no te despegues de la pantalla pues este capítulo causará gran controversia en el público quién es lucifer qué es lo primero que se viene a tu mente un ángel un demonio un mítico ser que las antiguas escrituras fue expulsado del paraíso por su rebeldía y echado a la oscuridad donde con ejércitos malévolos gobiernan el lado opuesto del paraíso sin embargo hay un velo casi impenetrable que lo limita ver más allá de lo que los textos ya conocidos dicta pero no toda la historia que conocemos está escrito sobre piedra y vale la pena el día de hoy apartar mucho de lo que sabes y estar abierta a otras opiniones de estudiosos sobre el tema pues al final sabemos que siempre se ha limitado el conocimiento del todo y que sólo de una manera romántica está en muchos casos pintando a la ficción hemos crecido con la pobre enseñanza sobre el origen de la humanidad y de los poderosos seres que nos han precedido y de todos aquellos que aún se encuentran entre nosotros cientos de textos en su mayoría de contenido bíblico de origen judío cristiano hablan sobre el 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 portador de luz quien en su traducción conoceríamos la mayoría de habla hispana como lucifer versiones hablan sobre su vanidad y porque los ángeles adoraban más a dios que a él y eso provocó su rebelión y la batalla entre la luz y la oscuridad sin embargo otra versión habla sobre lo poco que a lucifer le importaba el ser adorado y que su misión era quitar el yugo de sometimiento de la humanidad que su historia como un ser malvado y lleno de oscuridad se hizo popular ganando el repudio y desprecio de los pueblos lucifer era el nombre de una deidad romana la cual injustamente fue vulgarizada como el enemigo de dios lucen de monstrat umbra soy el lucero más brillante del cielo antes del amanecer aquel que nunca ha caído y que habita las alturas desde tiempo de los cuales la humanidad no podía llevar registro mis intenciones no son el cambiar tu mentalidad en los conocimientos que te han sido inculcados desde la niñez por las tradiciones religiosas de tu país y culto lo que intento es el que tengas una mente abierta que despierte en ti el ánimo de investigar y a conocer todas las versiones que existen sobre el origen de la humanidad pues no hay verdad absoluta gracias a la aportación y participación de diferentes personas podemos llevar a cabo estos dos capítulos del lado oculto donde a través de su conocimiento podemos saber más de sus orígenes y cómo son sus jerarquías e interacción en el plano terrenal hoy con mucho entusiasmo presentó al primer invitado de esta serie de dos capítulos su nombre es gerardo garza quien con un amplio conocimiento en ocultismo y de demonología nos hablará sobre quién es lucifer y cómo se representa en la cultura popular y su jerarquía dentro de la demonología se pide la absoluta discreción del público y sobre todo si son personas susceptibles a opiniones diferentes a las inculcadas o impartidas en su religión oculto omitan ver el contenido a continuación que puede resultar ofensivo de acuerdo a sus creencias gerardo muchísimas gracias por tomar esta llamada por dedicarnos algo de tu valioso tiempo para hablar sobre el tema del día de hoy y aprender más acerca de quién es lucifer si mi querido hermano es para mí un placer estar aquí esta noche en tu programa compartiendo con todos ustedes sobre este interesante tema ok gerardo yéndonos directamente al grano y en tus propias palabras quién es lucifer pues es un tema mi querido hermano que mi punto de vista ha generado mucha polémica por los pasos del tiempo en lo personal para mí lucifer es un ángel portador de luz de sabiduría un ángel que nos liberó del yugo de la ignorancia brindándonos el conocimiento al ser humano desde nuestros antepasados de que estamos hablando de adán y eva lucifer lucifer tiene juega un rol muy importante sobre el ser humano en base a eso mismo de que él fue el que nos dio la libertad de de saber sobre el bien y el mal el yin y el yang verdad como por ahí se puede decir lo bueno y lo malo él fue el que nos dio esa libertad desde adán y eva que fue cuando lucifer le dio a comer la la manzana eva el fruto prohibido y eva le compartió a adán y desde ahí ya empezamos a sentir pudor empezamos a sentir las emociones empezamos a saber lo que era bueno lo que era malo todo eso mi querido hermano ok de acuerdo al conocimiento que se nos ha impuesto en toda la historia de la humanidad siempre hemos relacionado que el lucifer y satanás se refieren a la misma entidad esto es cierto o no lucifer y satanás son lo mismo sí pero son diferentes tiempos mi querido hermano el nombre cambia en diferentes etapas en la historia lucifer que en latín significa portador de luz fue antes de que él se revelara ante dios verdad que él quiso tener también su libertad de expresión y dios lo rechazó eso verdad de donde nada más él quería tener su libertad donde nada más él quería hacer con que su palabra valiera vaya entonces nada más dios tú no y nada más verdad ya cuando se revela y lo mandan lo destierran y lo mandan a la tierra es cuando cambia su nombre a satán o satán o satanás que en hebreo significa adversario mi querido hermano es cuando ahí cambian los nombres y son dos son dos puntos muy diferentes verdad ok gerardo queda bastante claro el punto en que hablar de lucifer satanás hablamos de la misma entidad en diferentes tiempos y bueno ok hablando de demonología que el que papel desempeña lucifer dentro de la demonología este pues lucifer es el juega un papel muy importante en toda la demonología porque pues es el que rige todas las legiones de los demonios es el que está por encima de todos hay jerarquías hay niveles y lucifer ese por el que está por encima de todos de todos los demonios verdad él por eso juega ese ese rol ok se habla se habla mucho de la manera en que estas entidades interactúan con el ser humano y cómo influye esa interacción en nosotros en la actualidad podemos ver o lo podemos sentir pero podemos sentir presencias como cuando cuando se nos incita a hacer ciertas acciones eso de que hazlo no pasa nada vamos a hacer esto o aviéntate a hacer esto acabamos que sucede tenemos la presente la lujuria que pues es parte de igual verdad de 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 lucifer que él se encarga de todo el tema de lo que es satisfacción bienestar personal jamás 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 hay muchos cultos satánicos satánicos donde sacrifican gente a nombre a satanás a nombre de lucifer o belsebú no 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 confundimos muchos nombres satanás lucifer y belsebú satanás y lucifer acabamos de decir que es lo mismo belsebú no belsebú es otro demonio y hacen sacrificios humanos y yo para que tú me ayudes y si juega un papel muy importante porque nos da la tentación este lo podemos sentir lo podemos sentir su presencia cuando tenemos la tentación de algo los deseos carnales y ahí es donde puede sentir uno su presencia verdad la religión no lo ve así vamos a bueno antes de continuar yo quiero aclarar yo no estoy en contra de ninguna religión yo no estoy en contra de ningún creyente para mí pues yo respeto a todos así como se pide respeto yo también respeto a todos yo no me meto con nadie verdad son simplemente pues mi punto de vista y estaría bien lo que los comparten lo que comparten el mismo pensar que yo pues muy bien el que no no pasa nada verdad es un mundo y podemos estar hay que estar unos a favor y otros en contra y pues es libre albedrío al fin y al cabo verdad tenemos la religión que nos dice no haga riquezas en este mundo porque tienes que tener ganado el reino de los cielos para poder vivir feliz y es cuando tú vas a vivir feliz y es donde tú vas a construir tu casa en el reino de los cielos y no haga riquezas aquí no ambiciones aquí y vemos que pues hacemos donativos a distintas instituciones verdad porque si voy a comprar mi terrenito en el cielo voy a comprar mi terrenito en el cielo y ahí te va en este caso pues estoy hablando abiertamente de los diezmos verdad de los que damos y es que el diablo y Satanás es el malo y es el pecador y no aquí no es así aquí hacemos un paréntesis y no 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 es así el diablo lo que te dice Lucifer Satanás como lo quieras ver vive tu vida goza tu vida vida tenemos una vida tenemos una solamente una vive cosa ama juega ríe baila canta sal todo eso ten intimidad en la religión en ciertas religiones es pecado tener intimidad y eso es pecado y nosotros somos nacidos ante la religión como pecadores porque venimos de un encuentro sexual verdad y tenemos que bautizarnos y confirmar confirmarnos para poder ser hijos de Dios y estar en gloria de Dios pero no nada más ahí termina todo esto si tú en tu camino en tu vida oye cometes algo verdad simplemente creces eres adulto tienes intimidad eres pecador eres pecador y te vas a ir al infierno y arrepiéntete no a este mundo vinimos a eso también como sé de ciertas religiones de que no te prohíben bailar o sea te perdón te prohíben bailar no te puedes poner cierta ropa no 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 y no vayas a esperarte hasta que mueras para la felicidad no lo esperes no lo esperes es eso lo que representa Lucifer eso es lo que Lucifer representa en el ser humano o sea no te esperes para ser feliz vive tu vida goza llévate una vida con excesos excesos de alegría de felicidad de amor abraza tu familia todo verdad eso es lo que Lucifer representa y que la religión no ha querido la religión siempre nos ha querido tener sumisos ellos viendo nada más para adelante y adelante que está simplemente ellos la iglesia verdad la casa de Dios voy a tomar este tema un poquillo si tú amas a Dios ámalo llévalo en tu corazón llévalo en tu corazón y guíate por lo que tu corazón te dice no te creas por lo que otra persona te va a poner una túnica una bata y te dice Dios dijo esto 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 y esto y esto haz tu corazón es Dios quieres ver a Dios mira la naturaleza mira los árboles mira tu alrededor y eso es lo que él te ha dado verdad eso es lo que él te ha dado si hemos malinterpretado por el paso del tiempo a Lucifer lo hemos malinterpretado pues ya que como lo digo gracias a él no andamos como animalitos por el mundo vagando sobreviviendo cuando ahorita podemos vivir verdad ahorita estamos viviendo se escucha mal la comparación pero es cierto miremos a los perritos en la calle que los vemos comiendo de la basura y nosotros sabemos que eso está mal pero el perrito no lo sabe o sea uno dice como voy a comer de la basura si eso es un foco de gérmenes eso me va a matar un perrito no lo sabe nosotros vamos en nuestros carros se nos atraviesa un perrito y se nos queda viendo y no tuvimos reflejos y lo atropellamos el perrito no sabe si está bien quedarse arriba de la carretera o si está mal y desgraciadamente lo atropellamos y se murió nosotros lo sabemos porque porque tuvimos esa intervención importante de Lucifer en nuestras personas verdad ok Gerardo ya entrando en un tema bastante importante que puedo asegurar que mucho del público está inquieto porque yo formule esta pregunta que tan cierto es que se le puede pedir el favor la gracia el apoyo a esta clase de entidades y cuáles son los riesgos que se asumen por ello se escuchan muchas leyendas muchos relatos y me gustaría compartirles unas de tantas que yo he vivido verdad y que han marcado mi vida pues yo soy esotérico soy esotérico me gusta ayudar a la gente por medio del esoterismo como vulgarmente se dice la brujería me acuerdo yo antes voy a platicarles este relato de cuando mi abuela mi abuela me lo platicaba a mí cuando yo era niño de una pareja que el señor pues era de aquellas épocas de cuando era muy extraño ver un carro era la época de carretas era cuando andaban a caballo los carros pues todavía no esto me lo platicó mi abuela va reitero una vez más y era de un matrimonio que no podían tener hijos este matrimonio vivía cerca de un río para llegar al pueblo tú pasabas el río tenían que cruzar el río pasaban en caballo una ocasión la señora queda en casa queda su casa queda en su casa y el señor se va al pueblo desde temprano llega a su casa se dirige a su casa ya a altas horas de la noche cuando viene cuando viene hacia su casa cruza el río y escucha el llanto de un niño cuando escucha el llanto del niño el señor se detiene y busca de donde viene ese llanto y mira envuelto en una en una tela a un bebé el señor rápidamente lo cubre entre sus brazos lo tapa con el zarape se lo lleva llega a la casa entra a la casa emocionado mira mi amor mira lo que tenemos mira lo que me acabo de encontrar a orillas del río y que es y que es lo que te encontraste le dice la señora cuando el señor le dice me encontré a un bebé mira algo que nosotros habíamos querido siempre cuando le descubren el rostro al bebé el bebé empieza a hablar y les dice mira mis dientitos en un tono burlón empiezan a crecerle unos colmillos el bebé empieza a cambiar de forma empieza a arañar a estas personas y el niño se va entonces podemos tomar como que fue un demonio la gente dice es el diablo demonios hay muchos y por cantidades verdad y y no son buenos no todos no 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 hay demonio bueno eh si es bien sabido que te ayudan cuando uno sabe es manejar el esoterismo es bien sabido que te ayudan pero es recomendable no meterte con un demonio no meterte con un demonio es muy raro cuando una persona se tapa con una entidad así eh pero pero si se han dado casos verdad me gustan mucho los relatos porque hay momentos que por ejemplo en una en un día de campo podemos platicar los relatos en una noche y con una fogata y hace que sientas el momento vívido la emoción la euforia de que que miedo aquí estamos platicando esto en el campo y el saber de que de repente escuchas un ruido verdad eso es algo muy bonito pero también como pueden ser relatos inventados también pueden ser relatos ciertos verdad los demonios lucifer nos puede ayudar en el esoterismo nos puede ayudar en la brujería si si reitero una vez más no es recomendable que tu busques ayuda con un demonio no es recomendable que tu busques ayuda con lucifer o con el diablo si no te sabes manejar y si no sabes controlar energías del bajo astral no es recomendable existen pactos velaciones sacrificios entierros todo ese tipo de temas que se pueden hacer desde el vudú hasta el sacrificio de un animal está desde causarle mala suerte a una persona hasta completamente llevar a la muerte a una persona por causas verdaderamente extrañas inusuales todo esto se logra con gracias con ayuda de de los demonios gracias a los demonios y con ayuda de ellos verdad excelente Gerardo bueno que te parece si hacemos un poquito a un lado la formalidad de esta entrevista y con tu permiso y si nos concedes el honor de que nos relataras nos contaras un poco sobre alguna experiencia personal que sé que entro en un terreno ya bastante íntimo pero si hay algo que nos pudieras compartir estar yo bastante gozoso de que todo este público pudiera escuchar tu relato yo quiero platicar esto yo practico el esoterismo desde muy muy joven yo lo que traigo lo traigo de nacimiento hay muchas cosas que yo me salto y muchas cosas que me me reservo porque hay cosas que se permiten hablar y no se y hay otras que no se permiten verdad eso es algo que espero que comprendan hay diferentes tipos de pactos hay diferentes tipos de pactos yo tengo un pacto con un muerto es un pacto abiertamente se los digo muy difícil es un pacto verdaderamente agotador un pacto verdaderamente estresante y lo llevas y lo haces y lo traes contigo y te cambia tu vida si te cambia tu vida Lucifer te ayuda si te ayuda pero como siempre como les dije ahorita en un inicio Lucifer es una es una entidad muy 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 inteligente y siempre va a buscar ganar el verdad siempre va a buscar ganar el yo traigo un pacto con un muerto les voy a platicar lo que yo pueda lo que en mi en mi en mi haber se me permita y en lo que no por favor discúlpenme discúlpenme mi hermano Eric por 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 platicar ciertas cosas y ciertas no hay cosas que se me permiten hay cosas que no para tener un pacto con un muerto es necesario buscar un muerto ciertas noches para hacer este pacto tú tienes que buscar esperarte una noche de cierto año o en cierta fecha de cierto año para para trabajarlo tú tienes que ir a un panteón durante siete noches tienes que ir a buscar un muerto tienes que ir a buscar al muerto saber de que murió saber a que a que edad murió todo esto todo esto juega un papel muy importante yo soy pues curandero verdad yo trabajo yo curo yo hago y deshago verdad eh yo no puedo traer conmigo el hueso de un muerto o la entidad de un muerto enfermo porque si vienen a buscarme a mi para curar un enfermo y yo voy a pedirle ayuda a la entidad que me que yo traigo conmigo que me ayude si es un enfermo no me va a ayudar como un enfermo va a poder curar otro enfermo no va a poder no se puede si yo traigo a una entidad que murió en una balacera yo llevo el riesgo de que vamos a decir pues esta persona anduvo mal en su vida se vio involucrado entre delincuentes y lo mataron de un balazo no quiere decir que yo yo me involucre con delincuentes y me maten de un balazo pero de repente en un momento dado una bala va a venir a encontrar mi cuerpo y yo puedo morir verdad este pacto yo lo hice en Salvador en el San Salvador fue lo realice allá estuve tienes que buscar a un un hueso de una persona que tuviera la muerte natural que fuera de muerte natural que estuviera bien económicamente en vida para que para que mi muerte sea natural y que también en nuestra vida pues vaya fluyendo las cosas en completa paz y completa armonía verdad es difícil es difícil poder encontrar todo lo que se busca pero si tienes la ímpetu de sacar esto adelante y de lograrlo lo logras y lo haces y lo logras después de que ya ubicas tú el hueso pues tienes que tienes que trabajarlo hablar con el muerto para esto ocupas huesos para platicar con el muerto estar a ciertas horas de la madrugada en el panteón sobre con el muerto que te está indicando las entidades para poder hacer un pacto y ya que tú ya tienes el hueso ya que tú ya las entidades ya te dijeron que tumba es ya que tú hablaste con el muerto pudiste comunicarte con él y se te autorizó sacarlo tú lo sacas en ese momento sientes un frío que te recorre completamente en mi caso yo sentí un frío que me llegaba hasta los huesos era una noche pues clara era una noche limpia y del trayecto de donde yo estaba a la casa de mi madrina pues era era se nubló se nubló todo yo no miraba más allá de mi nariz era algo muy muy espeso un un frío que que no se puede o no sé cómo explicárselos verdad después de todo esto pues tú puedes decir bueno ya tienes el hueso no tienes que trabajarlo otro cierto tiempo tienes que mantenerlo limpio tienes que meterlo en formol por un cierto tiempo y luego se corta un pedazo de ese hueso tiene que tallarlo un brujo negro lo talla que tenga conocimiento que también esté pactado tiene que tallarlo con la forma de 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 un demonio después de que eso ya está tallado después de que eso ya está tallado te abren tu carne tu brazo izquierdo se te abre por la parte de arriba te cortan con un bisturí a carne viva no te ponen anestesia no te pone nada te te ponen te incrustan el hueso es un te lo te tallan un pedacito chiquito cortan un pedazo pequeño te abren lo incrustan te cocen y pues ya verdad si uno sigue una serie de ritual que pasa mientras tanto y ya después de eso ya empiezas a ver muchas cosas empiezas a ver apariciones empiezas a ver sombras empiezas a ver todo es un acto muy riesgoso si recomendable no no es recomendable no es recomendable no no se recomienda hay diferentes pactos con los que uno se puede acercar a esos tipos de energías verdad luciferinas este y si es recomendable no no lo es después de que tu traes tu pacto contigo te digo empiezas a ver sombras empiezas a ver escuchas ruidos empiezas a sentir que alguien te sigue ciertas épocas o ciertas fechas se te presenta a ti ciertos ciertas personas ciertas entidades verdad no puedo decir personas porque no lo son se te presentan ciertas entidades cuando estás trabajando y se te presentan a ayudarte ayudarte y que onda que estás haciendo a ver como está esto verdad te llevan controlado empiezas a tener sueños empiezas a tener visiones empiezas a tener pues empiezas a tener todo tipo de cosas verdad te protegen si te protegen me ha pasado me ha pasado situaciones donde he estado en peligro y estas entidades te ayudan si te ayudan cuál es el costo pues servirles de aquí a a que de pues pues hasta el día que tú tengas vida de verdad después de todo esto que yo les he dicho ese fue un pacto que yo hice hace tiempo verdad a cambio de más poder a cambio de más conocimiento a cambio de de más sabiduría y miras entidades te dicen esto sí esto no esto sí esto no con el paso del tiempo se acerca a mí una persona que esta persona la ambición yo les voy a dar un consejo la ambición que no los lleven nunca a hacer actos que 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 te puedas arrepentir hay gente que por salir de pobre ha querido pactar con el diablo con lucifer y lo ha hecho y sí 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 te ayuda en un tiempo a mí se me acercó una persona diciéndome sabes que yo quiero pactar con con lucifer quiero pactar con el diablo yo quiero tener conocimiento yo quiero tener fuerza yo quiero tener poder quiero tener muchas cosas verdad yo tengo en mi poder un libro que fue escrito allá por 1760 sí batallé un poquito para conseguirlo sí es un libro pues bastante carito verdad y esto pues lo consigues con lo consigues con gente que se mueve en el mismo medio en el mismo ramo del esoterismo verdad para hacer este pacto con lucifer con satanás con el diablo es un pacto caro porque es muy caro hacerlo tanto porque la persona para los materiales y por el brujo que lo va a hacer por lo que te va a cobrar porque se juega mucho en ese pacto verdad no es un trabajito de que prendes una veladora le pido lucifer o satanás necesito de tu ayuda no no se juega mucho recordemos que la demonología los demonios con ellos no se juegan y aunque lucifer nos haya brindado la la expansión de nuestra mente de nuestros de nuestros cerebros verdad y conocer lo bueno de lo malo aunque él no nos haya brindado no quita de que también él sea una entidad pues de mucha fuerza y también pues peligrosa verdad se requieren oraciones antiguas oraciones en latín hierbas perfumes pájaros exóticos pájaros que no vas a conseguirlos en me voy a chihuahua los consigo me voy a al DF lo consigo al mercado sonora lo consigo no es un pájaro especial traído de China de China no de mentiras de África es un pájaro especial traído de África de China viene traída una pluma la pluma de un ave también se ocupan dos aves la pluma de un ave que es traída en China para para poder firmar el pacto y la la el un pájaro de África un pájaro un pájaro africano de ese pájaro lo que se ocupa es sangre se ocupa se ocupa la sangre se ocupa un libro en específico se ocupan sellos se ocupan círculos círculos cabalísticos se ocupan círculos cabalísticos ciertos perfumes cuando hablo de perfumes a lo mejor se va a escuchar algo risible verdad pero no estoy hablando de un perfume que puedes llegar a a Walmart a Liverpool y decir dame un CQ1 o un Polo no ni mucho menos llegar a una a una a una hierbería y decir eh quiero el perfume del diablo quiero el perfume no se del demonio que tú vayas a invocar verdad para trabajar aquí hay dos situaciones antes de continuar ya que dije que vamos a invocar o evocar para hacer un pacto hay dos formas de hacerlo para atraer un demonio la evocación y la invocación empecemos con la invocación invocar a un demonio significa una entidad X verdad no necesariamente tiene que ser un demonio invocar un demonio significa traerlo al momento que nosotros estamos trabajando traer su energía no verlo pero sentir su energía y evocar es traer su energía y estarlo viendo frente a frente y tener su presencia eso es invocar y evocar cuál es el pacto que siempre hemos escuchado donde hay que ir a un crucero y matar un cabrito y eso es el pacto para poder hablarle al diablo verdad pues eso es una evocación el diablo viene se te parece es una evocación que si diferencian un poco los materiales si y y no no es muchas veces de lo que escuchamos no es cierto no ocupamos matar un cabrito verdad este cuando esta persona se acerca a mi los perfumes que se tienen que hacer porque era lo primero que yo le encargue este yo le digo son hierbas son hierbas que vamos a tener que buscar por varias partes se van a tener que quemar esas hojas porque se ocupan las hojas la hierba con 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 madera de cierto árbol porque no es lo mismo decir te prendo en la lumbre no lo cremos no se ocupan brasas de un cierto árbol de la de la madera de un cierto árbol donde vertemos las hojas y empieza a generar humo empieza a atraer eso es un atrayente por ejemplo la nuez moscada es uno de ellos el anís ese es otro todo eso la leña la 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 de cierto árbol que no puedo decir nombre es es también un atrayente después de eso pues el sacrificio de este pájaro el traído de 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 áfrica para 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 firmar nuestro pacto se ocupa por el papel pergamino actualmente te venden papeles pergamino donde pues es una hoja es una hoja simple y no se requiere un un papel pergamino original que es cuero de de chivo verdad es cuero de chivo 100% original que sea el cuero del chivo verdad y vas a firmar con el pájaro con la pluma de ese pájaro traído de china este pues conseguimos todo esta persona consigue todo nos tardamos bastantito tiempo en estudiar en analizar todo verdad porque les digo no se puede jugar y para los que conocen la gente que nos escucha aquí en Nuevo León tiene que conocer Cadereita estábamos nosotros en un rancho de su servidor que está para el rumbo de Cadereita cerca del rancho pues hay un pedazo donde es puro monte no había casas no había niños no había familias no había trabajadores no había gente a nuestro alrededor entonces este pues llevamos todos los materiales llevamos libro llevamos este llevamos los perfumes necesarios cuando llegas tú al lugar indicado porque siempre se tiene que buscar un lugar indicado que conforme a como uno como el ritual te lo pide cuando llegas a ese lugar yo tenía una lumbre de pues muy alta era una lumbre que me sobrepasaba yo mido 1.85 la lumbre póngale que medía 1.90 1.95 por ahí pues estaba una lumbre pues considerablemente alta verdad esto pues era en un camino en medio del monte no había familias no había nada se empiezan a formar fabricamos unos círculos en el suelo se empiezan a fabricar ciertos círculos cabalísticos con simbología en el suelo estos se fabrican con una varita conjurada de avellano silvestre no puedes comprarlo no puedes tenerlo dentro de una casa tiene que ser silvestre que tú lo encuentres en el bosque o en el monte el avellano verdad y conjurarlo se empiezan a formar círculos cabalísticos tienes que traer contigo una daga una espada que es la que te va a ayudar también y pues llegamos esta persona empieza a hacer sus círculos yo le ayudé hasta un cierto punto porque yo no ocupaba hacer el pacto el que el pacto le iba a hacer él entonces al momento que estamos trabajando con los círculos ya cuando ya yo dejo de apoyarle porque llega un punto donde yo ya no puedo apoyarlo sino estar ahí simplemente como algo visual por si algo sale mal que dicho y hecho si pasó pues ya él empieza a hacer una oración ciertas frases vienen en español ciertas frases vienen en latín y cuando termina él de hacer la oración teníamos un cielo les digo estrellado muy bonito no había nubes estaba despejado fuera nubes no había nada teníamos una lombra muy alta cuando él termina de hacer esta oración cuando él termina de hacer esta oración la lumbre de un metro noventa y cinco se desaparece pum de estar muy arriba a llegar al tamaño de una lumbre al tamaño de un encendedor de ese tamaño el humo que estaban emanando los perfumes porque pues les digo que se vierten en un en un recipiente con brazas de una cierta madera se acabó el humo se acabó el perfume se dedican dos perfumes un perfume para el demonio y otro perfume para la luna más aparte hay un copal que te está limpiando el terreno antes de que tú empezaras a trabajar los perfumes se acabaron se secaron no emitieron más humo frente de nosotros había dos palmeras en frente de esas dos palmeras empiezan a tronar como si fueran a querer quebrarse cuando sucede eso de las dos palmeras empieza a salir un animal tipo humanoide como si fuera un chango pero un poquillo más alto que un chango verdad ojo el cielo de estar limpio se puso oscuro y nublado y feo feo cuando esta figura este humanoide sale de entre las dos palmeras sale gruñendo haciendo ciertos ruidos que pues si dan miedo verdad a una persona que no ha trabajado el esoterismo si le da miedo entonces en ese momento yo no tenía carro yo estaba ese día que nos movimos nos movimos en la camioneta de esta persona cuando esta persona que el león que yo llevaba que yo quiero pactar con el diablo que quiero pactar con Lucifer recordemos que Lucifer cambia de diferentes formas es muy cambiante se puede presentar como una mujer se puede presentar como un hombre alto delgado muy guapo y aunque yo sea hombre yo lo digo un hombre muy parecido se puede presentar como un hombre muy parecido y también se puede presentar como un animal este pues aquel león que yo llevaba al ver lo que sucedió salió corriendo me dejó a mí ahí el libro trae una oración por si los trabajos no te salen bien si te equivocaste en algo si la entidad se puso mal y te quiere lastimar pues entonces con esa misma oración tú puedes hacer para devolverla para obligarla a que esa esa entidad se marche se vaya ¿verdad? pues bueno de cadereita a mi casa que es su casa en Villa de Santiago pues yo me aviento son unos buenos kilómetros este trabajo lo estábamos haciendo a las 12 de la noche empezamos a prender lumbre y a quemar a las 11 de la noche el trabajo lo efectuamos a las 12 esta persona se va en su camioneta yo llego a las 4 de la mañana a mi casa que es casa de todos ustedes me acuesto a dormir me acuesto a descansar y lo primero que ya después de que yo me levanto que ya estoy pues medio me recupero ¿verdad? de la noche tan pesada que tuve porque pues imagínense caminar desde cadereita desde las 12 y 40 que yo empecé a caminar que ya tuve que quitar todo lo que se estaba haciendo hasta las 4 de la mañana pues si me llegó si fue un tempecito bastante cargado me dio por buscar a esta persona saber que fue lo que pasó a lo que él me responde ¿sabes qué? mi nombre pues es Gerardo ¿sabes qué Gerardo? yo no pude llegar a la casa llegué pero un animal un toro grandote negro donde él vive es una zona residencial bueno tipo zona residencial pero en sí no hay no hay vacas no hay animales de campo cerca de la casa de él ¿sabes qué? un animal un toro rojo un toro negro con ojos rojos rojos no me dejó entrar a la casa no me dejó que entrara el carro me tuve que ir a un motel dijo pero amanecí con todo todo el cuerpo lleno de arañones pues ya pasó el tiempo tuve fotos de lo sucedido ahorita ya pues he cambiado de equipo me robaron un teléfono y perdí las fotos pero la persona con el cuerpo lleno de arañazos ¿verdad? donde la entidad donde la entidad enojada por lo que pasó porque no se juega con los demonios con Lucifer con Satanás con los demonios con Belsebú con quien quieras verlo con ningún demonio se juega con ellos vas a trabajar y vas a trabajar y punto lo que es es ¿verdad? al igual si tú te pones yo te prometo Satanás o Lucifer o Belsebú o Baal o lo que quieras ¿verdad? te va yo te prometo que si me ayudas en esto yo te voy a dar y si te cumple y tú no le das lo que prometiste péscate péscate porque te van a quitar más de lo que te están dando te van a quitar más de lo que te están dando a ti entonces no se puede jugar no se puede bromear no se puede tomar esto como un tema de juego los temas de la demonología después de todo eso y ya esta persona pues ya no quiso saber nada de de la de los pactos con Lucifer o con el diablo digo y son temas que tienes que tener los pies puestos en la tierra no puedes ponerte a jugar a al que yo sé y no saber no te puedes poner a ser cuando no sabes entonces yo les recomiendo verdad todo aquel que quiera entrar en el tema de la demonología es es bajo el riesgo de él es muy bonito tener información pero también es importante tener responsabilidad y cuidado cuando empiezas o quieres hacer un trabajo con 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 el diablo con Lucifer con con las entidades o con cualquier tipo de sus legiones demoníacas verdad que se te pueden aparecer entonces pues es algo que uno debe de tener siempre en cuenta ok dado a todo lo que nos has compartido quiero entender que no es la cosa más sencilla como mucha gente cuenta el invocar o evocar a una entidad de esta categoría y mucho menos que a la primera el primer intento de agarrar un libro vaya a tener la presencia de una entidad tan poderosa como Lucifer creo que a veces se entiende que muchas personas creen que es algo bastante sencillo y creo que queda claro a través de tu experiencia que esto no es así en el tema de la demonología Lucifer es muy difícil como les digo es muy difícil que que cualquier persona pueda llegar a a entrar con con Lucifer a evocarlo que se te aparezca necesitas que tener una energía muy por encima de los demás una energía muy alta que te permita ayudar a a la evocación necesitas tener muchas cosas a tu favor para para que Lucifer se te presente por lo general en los pactos cuando tú lo vas a hacer siempre te va a aparecer el primer ministro de Lucifer que ese primer ministro se llama Sifurrofocale ese es el nombre del primer ministro de Lucifer el que la mayoría de las veces la mayoría de los pactos que tú vayas a hacer hacia con Lucifer pues él puede llegar a aparecerte y y tratar por él necesitas tener mucho 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 mucha suerte o mucho y tienes que pedir o tener algo que de verdad le interese a Lucifer para que el mismísimo Lucifer se aparezca ante ti verdad este en este caso pues esta persona pues estaba poniendo algo algo pues en juego verdad que podamos decir que pudo haber hecho que 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 el mismísimo Lucifer tuviera sus intenciones de aparecérsele se le apareció no le gustó lo que vio y se fue este Lucifer a él a él siempre siempre va a vivir en un en un en un punto donde la gente pues lo va a seguir viendo como malo la gente si no va a reconocer jamás porque yo lo entiendo y van a ser muy pocos lo que entiendan que que pues a él se le deben ciertas cosas verdad que que han impulsado la humanidad o han hecho que la humanidad se supere verdad pero pues también como tiene un lado también tiene su lado negativo entonces es un tema que siempre va a generar controversia creo el día de hoy pues poder que que estos detalles esto que se ha platicado sea algo de ayuda para ustedes y y esperemos que tomen algo de esto verdad yo estoy seguro que pues es un tema bastante controversial Gerardo como lo decías al inicio de la entrevista y que algo bueno va va a nacer de este tema algo bueno va a haber un despertar de conciencia bastante grande para ambos lados yo creo que es para ambos lados tanto la gente que es curiosa que quiere andar haciendo invocaciones comprando libros que piensan que es la cosa más sencilla yo creo que esto les va a dejar muy claro que para esto se estudia para esto hay que hacer mucho trabajo con mucho tiempo y por el otro lado de que pues vaya como lo decía también en mi narrativa mientras caperucita cuente el cuento luego siempre va a ser el malo y yo creo que con todo este relato podemos darnos cuenta que hay muchas partes de la historia que no conocemos que no sabemos y que a través de esta clase de relatos esta clase de historias esta clase de entrevistas con un profesional como tú podemos aprender mucho más y quitarnos ese antifaz que a veces cubre a la humanidad por esta programación de tanto tiempo y yo creo que este tema deja mucho para todo el público y pues Gerardo ya usé bastante de tu tiempo y no me queda nada más que agradecer que nos hayas brindado tu tiempo tu experiencia y adentrarnos incluso a esa parte íntima de tu persona para que tú pudieras compartir este relato no me queda más que agradecer en nombre de tu servidor Erick Vela y de todas las personas que conforman este programa del lado oculto el que hayas aceptado esta llamada el día de hoy mi hermano te agradezco mucho por la invitación en tu programa y no me queda que estar agradecido contigo con tu público por haberme escuchado por esta invitación y desearles mucho éxito a todos y que siempre sigan la luz de su sendero y que su camino siempre esté iluminado los mismos deseos para ti y triplicados mi estimado Gerardo muchísimas gracias estamos ahora sí que pendientes y pues espero verte muy pronto mi hermano cuídate mucho muchísimas gracias gracias sin la menor duda este capítulo del lado oculto marcará un antes y un después dentro de este canal y dado lo prolongado de este capítulo no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes y recordarles que si te ha gustado este programa suscribirte a este canal mi nombre es Eric Vega y este es el lado oculto muchas gracias por ver esta transmisión